Con las manitos arriba, que se sienta la alegría. Con las manitos arriba, que se sienta la alegría. Con las manitos arriba, que se sienta la alegría. Con las manitos arriba, que se sienta la alegría. Con las manitos arriba, que se sienta la alegría. Con las manitos arriba, que se sienta la alegría. Con las manitos arriba, que se sienta la alegría. Con las manitos arriba, que se sienta la alegría. Y allá va, y allá va. Con las manitos arriba, que se sienta la alegría. Vamos a brindar a nuestros niños, una vida llena de esperanza y de ilusión. Con las manitos arriba, que se sienta la alegría. Con las manitos arriba, que se sienta la alegría. ¡Gracias! ¡Gracias!